¿Qué es la ciencia? La primera vez que lo vi dije, qué divino, tenía una energía, una lucidez, una alegría, mi cuerpo empezó a sentir los efectos de la feniletilamina, estaba así como muy lucia, estaba todo el tiempo roja y excitada, como chileno en final de Copa América. Y después de esto se desencadenaron un montón de otras cosas que conocemos, estaba feliz, cada vez que lo veía con una sonrisa de oreja a oreja, estaba sintiendo los efectos de la dopamina. La dopamina es conocida como la sustancia de la felicidad y del placer, y también cada vez que lo veía me latía el corazón, tenía taquicardias, me sudaban las manos, estaba sintiendo los efectos de la norepinefrina. Pero otros días como hoy, que está como fresquito así, tenía como muchas ganas de estar abrazaditos, pegaditos, estaba sintiendo los efectos de la oxitocina. La oxitocina es conocida como la sustancia del abrazo, del apego. Pero volvamos al principio, la que desencadenaba todo esto, la feniletilamina. Esta sustancia funciona como una droga y puede tornarse adictiva. Entonces descubrí que no es que soy una enamoradiza incurable, sino que soy adicta a la feniletilamina. Copérnico decía que las matemáticas se hacían para los matemáticos, pero ya al final del siglo XIX, un matemático francés conocidísimo, Bergón, decía que ningún científico podía sentirse orgulloso si no podía decirle al hombre de la calle, explicarle al hombre de la calle su teoría con total facilidad y que éste pudiera comprenderla. Hay un cambio conceptual en la difusión y en el entendimiento de la ciencia. Es un placer recibirlos. Gracias a ustedes. Bueno, Vanessa Rosán, que ya es amiga de la casa porque ya ha estado por aquí en otras oportunidades. Es uruguaya, es química y Heriberto Núñez, es paraguayo, es de quien hablábamos hace un rato, concurso en Paraguay, en esta iniciativa que ha tenido la UNESCO de fomentar una nueva forma de divulgar la ciencia. Y la especialidad de Heriberto es la odontología, entonces empecemos hablando de eso. Yo quiero saber si es cierto, porque yo tengo la teoría de que cuando uno va al dentista y está con la boca abierta y le meten el torno a la boca y empieza a salir el olorcito a hueso quemado, ustedes tienen un placer sádico. ¿Es así? ¿El dentista tiene ese momento de sadismo? Hay más momentos sádicos que... ¿Cuál sería el cúmulo? Y cuando uno puede esconder la jeringa, pero sin embargo la hace pasar aquí enfrente, con una hoja así de grande y sabemos que solamente entra un chiquitito. O sea, la hoja grande no sé dónde va a introducir porque va a salir a otro lado. Y la atravesas, la mejilla. No, pero entonces cuando pasa aquí, eso es impagable. Y ahí es cuando ustedes sienten que verdaderamente tienen el poder, ¿no? Ahí tenemos el poder. Y otro momento es cuando preguntan... No sé por qué los odontólogos quieren preguntarle cosas al paciente cuando tienen algo en la boca. Cuando no puede contestar. ¿A qué te dedicas? Bueno, hablando de poder, uno de los temas es cómo la ciencia se apodera también de su propia comunicación. Y cómo resuelve esto que parece que durante mucho tiempo ha sido como la ciencia encapsulada, ¿no? Encapsulada en sí misma, con un lenguaje difícil de entender para el público, dejando de lado el contenido mismo de las investigaciones. Porque, claro, la gente no puede apoderarse de lo que no entiende, básicamente, ¿no? Entonces, ustedes están tratando de resolver ese desafío. ¿Cómo resuelven el asunto de la rigurosidad? Eso es un poco justamente lo que vos decías. Lo que queremos buscar cambiar, buscamos que la ciencia llegue a todo público y que todo el mundo lo pueda entender. Buscamos explicarlo de esa manera, pero siempre sin perder la rigurosidad científica. Siempre estamos todo el tiempo criticándonos a nosotros mismos, buscando la forma de decir las cosas de forma correcta, pero que pueda ser entendida por cualquier persona más allá de la formación que tenga. Claro, porque la terminología tiene que ver con el rigor en el caso de los científicos. Y a veces la terminología es lo que hace que se cree todo ese meollo que parece inentendible de algo que resulta básico. Pero muchas veces los científicos tenemos como la necesidad de decir toda esa cantidad de terminología cuando no es necesaria. Cuando vos podés explicar un proceso con otras palabras sin decir simplemente algunas terminologías. Y teniéndose los desafíos por delante, ¿cómo se arma un guión de espectáculo? Porque son lenguajes muy diferentes, ¿no? Yo supongo que el de la academia, cuando uno está hablando entre pares, es uno. Cuando uno busca divulgar, es otro. Pero además en el caso de tener que armar un monólogo y que encima ese monólogo termine concursando, por ejemplo, yo supongo que debe tener que tener muy en cuenta cuestiones escénicas, ¿no? Y un planteo tiene que estar contado, pero hay que ir agregándole humor. Y un humor que no sea solo para que se entienda entre quienes comparten un código, sino que tiene que ser un humor más llano, más accesible, más universal. Por supuesto. Para dar inicio, uno tiene que estar bien, o sea, tiene que identificar bien qué puntos quiere comunicar de la ciencia. Una vez que uno identifica esos puntos que sí o sí tiene que saber un ciudadano que no hace ciencia, que no tuvo la oportunidad de hacer ciencia, a partir de eso se crea la trama. Y esa trama tiene que ser algo de la vida real generalmente, como para atraerle y atraparle al auditorio. Es muy importante recalcar que detrás de un monólogo de dos minutos o de siete minutos hay muchísimas horas de lectura. Hay todo un fundamento teórico por detrás. ¿Quién los dirige? ¿Trabajaron con alguien que les dirija? ¿Trabajan con amigos o con un público potencial que va siendo como la respuesta a lo que ustedes van probando, ensayan? Bueno, nosotros en realidad, como grupo bardo científico, que somos 12 ahora actualmente, cada uno prepara su monólogo primero y después lo vamos presentando al grupo varias veces y en el grupo lo vamos puliendo muchísimas veces. Y después en cada actuación siempre se mejora el monólogo. Pero antes de sacarlo al público, pasa por un largo proceso de trabajo grupal. Y en ese proceso de trabajo grupal, cuando ustedes hacen la selección de temas para los monólogos, ¿piensan que hay una determinada necesidad de la sociedad de saber sobre determinados asuntos o son los intereses individuales de cada científico los que terminan primando la selección del tema a monologar? En el caso de ontología, es muy fácil ver cuál es la necesidad, sobre todo es prevención. Entonces, una de las necesidades y también compromisos de la universidad es hacer una vinculación con el medio. Por lo tanto, esto, yo soy docente de la Facultad de Ontología, lo estoy utilizando como una herramienta educativa para obtener aprendizajes significativos y también para que la universidad y los alumnos se vinculen con el entorno. Entonces, desde mi experiencia, surge de una necesidad social el hacer los monólogos, los temas seleccionados. Y cuando es un caso más abstracto, porque yo me imagino que la odontología la conocemos todos porque todos alguna vez hemos sido al dentista, pero la química, lo más que conocemos es que de repente necesitamos enfermos en una pastillita y esa la hizo un químico. ¿Cómo se traduce? En realidad es como muy amplio y es como una mezcla entre lo que nos gusta a nosotros hablar y de lo que a la gente también le gusta escuchar. Entonces, es como que vamos mechando ahí y a veces tenemos algún espectáculo en particular y hay que preparar algún tema en particular y se prepara ese tema. Pero si no, es como que nosotros vamos eligiendo dependiendo de qué es lo que nos guste y qué suponemos que al público también le llame la atención. Claro. Ustedes ven como, la otra vez hablábamos con el presidente de la Academia de Ciencias de Uruguay, con Rafael Rady, y veíamos como sintomatológico el hecho de que si la ciencia no empieza a ser legible para el público, corre el riesgo de abstraerse de lo que pasa en los movimientos sociales. Ustedes en este diálogo que están teniendo, a pesar de que sean monólogos, ustedes mantienen esta interacción con el público, ¿notan cierta apertura de la sociedad no científica a conocer, a saber cuán vinculante puede ser la ciencia para su vida cotidiana? ¿Ustedes notan esa avidez o todavía se ve al científico como el señor hombre? Maduro, encapsulado dentro de su laboratorio, abstraído de toda vida social. Y realmente existe lo que usted está diciendo con esas características y nosotros estamos tratando de romper con esa figura. Para romper con esa figura necesitamos convencer, trabajar bien, trabajar unidos, mostrar que el público solicite, que el público muestre realmente que es necesario para ellos también acercarse a la ciencia. De esa manera nosotros le podemos unir, porque nosotros somos como un sándwich. Estamos los que queremos hacer vinculación, están los que están en el laboratorio y está la sociedad. Entonces lo que nosotros queremos es unir eso. Estoy pensando que para este encuentro viene gente de Colombia, viene gente de Argentina, bueno, obviamente que hay representantes de Uruguay y de Paraguay. Eso me da a pensar también que la problemática es regional, porque nosotros, incluso en este canal se han emitido varios ciclos producidos en Argentina. Estoy pensando, por ejemplo, había un programa sobre temas gravitacionales, los de Adrián Paenza sobre matemáticas y demás. Yo pensaba que la realidad no era tan similar a la uruguaya en el resto de la región por haber visto esos contenidos. ¿Está tan extendido el tema, digamos, esta necesidad o esta voluntad de acercar dos mundos? Sí, lo que pasa es que sigue costando como el mezclarse las dos partes y no es culpa de la gente, es culpa de los mismos científicos que nos cuesta como abrirnos y contarle a la gente con lenguaje general qué es lo que hacemos. Y como que los mismos científicos no terminamos de convencernos que es esencial que todo el mundo sepa lo que estás haciendo, porque depende del apoyo de todos. En realidad todas las investigaciones que se hacen dependen de toda la población, no solamente de lo que vos haces en el laboratorio. Entonces es como que falta mucho de ese cambio de paradigma. Bueno, ya lo advertía Carl Sagan hace mucho, ¿no? Decía que resultaba paradójico eso de una sociedad cada vez más influida por la ciencia y la tecnología que no resolviera esa especie de contradicción de la comunicación de la ciencia con el ciudadano que, en definitiva, es el que recibe los beneficios de la investigación, bueno, o los perjuicios de algunos resultados de investigaciones científicas, ¿no? Como que ahí se planteaba ya desde el vamos esa contradicción. Es un lindo desafío el que ustedes tienen. ¿Cómo pueden cuantificar o cómo pueden evaluar la respuesta del público? Generalmente, al terminar una presentación mía, hay veces que me convierto en bacteria, por ejemplo. Claro, entonces hablo de las porfiromonas, hablo del streptococos. Claro. Y entonces se acercan y me dicen, ah, ahora ya sé por qué me tengo que cepillar, porque esas bacterias producen un ácido y el ácido tal... Y era una persona que no tiene que ver con la odontología. O sea que, como dijo hace rato, todos sabemos odontología, sin embargo, cuando nos metemos a nivel molecular, no. Y después del monólogo, sí, de hecho, que quedan con eso en la mente, que es nuestro objetivo, y que ellos después profundicen, por supuesto, pero que tengan en la mente lo que queremos enseñarles. Claro. Elberto va con la divulgación odontológica, tú, Vanessa, vas con el tema, digamos, en este caso de gran sustancia, si vinculás a todas las reacciones que tiene nuestro cuerpo... Químicas. Químicas, ahí va, en una situación amorosa o de enamoramiento. ¿Qué otros temas se van a tocar? Porque esto es mañana a las 8 de la noche, es con entrada gratuita de la Facultad de Ingeniería, que tiene un anfiteatro muy bonito, donde en alguna época tocaban bandas, por ejemplo, y demás. Pero bueno, ¿quiénes más van a estar exponiendo? Bueno, este... ¿Y qué temas tocarán? Este festival en particular es sobre un tema que es sobre laboratorios naturales, que son espacios geográficos de importancia ecológica, que son de potencial para el estudio de la ciencia y también para el desarrollo de la sociedad, que puede ser acá en Uruguay desde la Laguna Merín, el Río Negro, cualquier espacio natural que es reserva natural, capaz los conocemos más con ese nombre. Entonces, hay monólogos y hay otro tipo de actuaciones que vamos a hacer que no van a ser necesariamente monólogos, que son un poco sorpresa, pero van a ser de diferentes laboratorios naturales de Sudamérica. Entonces, cada uno de los visitantes que vienen a Uruguay van a hablar sobre un laboratorio natural de su país y nosotros vamos a hablar de laboratorios naturales de acá de Uruguay y va a ser esa la temática del festival. ¿Cuál es el laboratorio natural de Paraguay? Yo tuve una paciente que es peleóloga y ella me invitó a ir... Traducime, traducime, es peleóloga. ¿Qué es peleóloga? Explora y estudia las cavernas. Igual que un odontólogo cuando... Cuando tienes un tratamiento con tu pie. Y ella me invita a las cavernas de Vallemí, que queda a 600 kilómetros de Asunción, son cavernas calcáreas y si quieren seguir escuchando, le esperamos, por supuesto, porque es una interesante historia que se formó con una paciente... Con una paciente. Pero la contás tú, no la paciente. La cuento yo, haciendo también de la paciente en algún momento. Ah, un desdoble. Sí, un desdoble. Heriberto Núñez, Vanessa Rostán, monologuistas, es un placer haberlos tenido acá. Ojalá que el trabajo de ustedes sea sumamente productivo mañana. Las sociedades entienden que cuando la ciencia llega, también se amplía la democracia y se profundiza, ¿no? Así que... Gracias por haber venido. Nos esperamos mañana. Buenísimo.